En relación con los tratados de libre comercio, la necesidad principal de las empresas es incrementar su competitividad hasta mínimamente alcanzar, pero idealmente superar los estándares internacionales. El aporte de la Corporación Industrial Minuto de Dios a las empresas respecto a esto es el direccionamiento y acompañamiento de la definición e implementación de planes estratégicos basados en las posibilidades de las empresas y por supuesto también en las exigencias y expectativas del mercado, ayudando con esto a las empresas a incrementar su competitividad y preparándolos de esta manera por supuesto para afrontar los tratados de libre comercio. La planeación estratégica permite a las empresas definir el punto al que quieren llegar, mejor dicho les permite definir su posición futura y por supuesto les permite a estas definir, planear y ejecutar iniciativas enfocadas en la consecución de esa posición de ser. Uno de los aspectos más importantes para que las empresas puedan competir ante los tratados de libre comercio es que aumenten y mejoren su competitividad. Algunos estudiosos mencionan que la competitividad está basada en cinco factores claves al interior de la empresa. Uno de ellos tiene que ver con la gestión de marketing y de mercadeo de la empresa, su gestión comercial, el segundo tiene que ver con el aspecto de su gestión financiera, el tercero su parte de gestión de producción, cuarto la gestión de los costos y quinto la parte de la gestión de la casa. Esta firma de consultoría que tiene 17 años de experiencia asesorando y apoyando empresas es muy fuerte y ataca casi todos estos frentes de la competitividad. Lo que se hace es ayudar a las empresas a mejorar los métodos de trabajo, a mejorar la distribución de las plantas, la ubicación de las máquinas, a mejorar los procesos, a identificar aquellos puntos críticos que no le dan valor al proceso, ayudando a mejorar todo el ciclo de producción y digamos que de una u otra forma ayudando a disminuir los costos de operación. Entonces digamos que en esa medida cuando ayudamos a mejorar el flujo del proceso y ayudamos a mejorar los métodos de trabajo estamos haciendo más competitivas las empresas. La forma en que CIMD le aporta a las empresas para que aprovechen los tratados de libre comercio para que no se vean afectados por esos tratados es ayudándolos a mejorar su competitividad, ayudándolos a aumentar su productividad interna, disminuyendo costos y ayudándolos a ser más rentables. Este es nuestro fuerte y de esa manera es que les ayudamos. Tienen bastante experiencia, bastante tiempo acompañando empresas y lo hemos hecho con empresas individuales y también lo hemos hecho con algunas cadenas de abastecimiento, grupos empresariales como por ejemplo Cueros Vélez S.A. que es de la ciudad de Medellín, excelentes resultados. Otra cadena de abastecimiento con la cual tuvimos un trabajo muy importante es Didetesco S.A. Didetesco S.A. hace parte del Grupo Éxito, son los que hacen toda la parte de textil y de confecciones del Grupo Éxito y trabajamos un proyecto con 86 de sus proveedores. ¡Gracias!